Música Como todos los años, el domingo de Ramos Hemos escuchado la lectura solemne del relato de la pasión y muerte del Señor Este año se dio una versión del evangelista Lucas ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado la narración de una historia humana vergonzosa Llena de bajezas, de odios y violencias Sacerdotes soberbios e hipócritas Soldados crueles amaestrados para torturar y matar Turbas, legentes, manipuladas, llevadas por la internacionalidad Autoridades políticas sanguinarias, ambiciosas y corruptas Discículos temerosos y traendores Todos estos personajes han pasado ante nuestros ojos Al escuchar hoy el Evangelio Cristo sigue padeciendo y muriendo El Dios justificado Está presente en los pueblos oprimidos por los poderosos desquiciados Está presente en la sociedad empobrecida a causa de la ambición y de la injusticia Está presente en las víctimas inocentes de la represión En los hombres y mujeres torturados por los perdidos del poder En los olvidados y condenados por la religión Allí sigue clamando y sufriendo Hermanos Nuestro pueblo está a punto de cumplir un año de historia crucificada Aprendamos a contemplar a Cristo crucificado en nuestra historia Hay tantas personas crucificadas En ellas está Dios Nosotros que creemos en el crucificado No podemos olvidar Ni ser indiferentes Frente a las víctimas crucificadas de hoy Frente a los presos políticos Frente a los exiliados Frente a los que todavía se ocultan temerosas Frente a las madres que lloran A quienes fueron asesinados por la represión Frente a un pueblo que no se le deja decidir Frente a una sociedad que se encamina a despeñadeo Ahí está la cruz Ahí está Jesús llorando Nuestro pueblo es un pueblo crucificado Yo dentro de pocos días Me voy a ir de Nicaragua Porque me han pedido que me fuera He dicho que me duele Me duele porque mi pueblo queda crucificado Y yo quisiera decirle a todos Ustedes en esta asamblea Y a mi amado pueblo de Nicaragua Es del que nací Y al que amo con todo el corazón Un pueblo crucificado Resucita siempre Y Nicaragua va a resucitar Este pueblo crucificado Unida a Cristo, el Señor crucificado Resucitará un día Para ser una sociedad Basada en la justicia de la que brota la paz verdadera Una sociedad en la que no sea delito pensar distinto En la que todos podamos poner nuestras ideas Y nuestros bienes materiales Más allá del egoísmo Al servicio de todos Cuando Nicaragua sea El país que este pueblo lindo y bello Que somos ustedes Lo merece Nicaragua va a resucitar ¡Viva el Señor Silvio Aucen! ¡Viva!